Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo resumen Cibao, el más completo informativo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí están las informaciones en titulares. Manifestaciones de protesta siguen en poblaciones del Cibao, esta vez el movimiento Fuerza Revolucionaria se lanza a las calles, exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación reivindicaciones diversas. Comunitarios de Rancho Viejo La Penda en la provincia de La Vega protestan con quema de neumáticos, reclaman cuatro kilómetros de caminos vecinales. En Puerto Plata, el Colegio Dominicano de Abogados monta una vigilia frente al Palacio de Justicia. Están reclamando nombramiento de más personal en el Tribunal Inmobiliario. Moradores de Encacique Moca protestan exigiendo la reparación de carretera. Miembros del Ejército de la República Dominicana en el puesto de chequeo el tamarindo de la décima brigada decomisan dos sacos de un vegetal presumiblemente marihuana. Moradores de Encacique Moca protestan exigiendo la reparación de carretera. Los productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibao Meat. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Meat Product, tradición de calidad. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Sibao. Yo soy Rafael Martínez, aquí están las informaciones con sus detalles. El movimiento Fuerza Revolucionaria se lanzó a las calles Nueva Vez en San Francisco de Macorís para exigir de las autoridades del Ministerio de Educación una serie de reivindicaciones. Los enfrentamientos entre efectivos policiales y estudiantes se registraron en las inmediaciones de los centros educativos Ercilas Pepín y el politécnico María Manuela Castillo, de San Francisco de Macorís. En las calles se observaban escombros y numerosos neumáticos encendidos. La movilización de protesta fue organizada por el movimiento Fuerza Revolucionaria que exige de las autoridades del Ministerio de Educación distintas reivindicaciones, como lo expresa el estudiante Freddy Peña. En los liceos Ercila Pepín y Manuel María Castillo, además exigiéndole a las autoridades que cumplan con su función, que hagan su trabajo y que envíen a los centros educativos los más de 15 profesores que por meses hacen falta. En estos centros educativos envían, que envíen el desayuno escolar, que además equipen los laboratorios de química e informática y la enfermería también, y también los arreglos de las escuelas y liceos. Es inaceptable que aún estemos viviendo estos momentos, a pesar de que contamos con un 4% para la educación. El FED está en la calle y seguirá en la calle hasta que estos gobiernos escuchen la necesidad de nuestros estudiantes. Según los dirigentes estudiantiles, tanto en el Centro Educativo Ercila Pepín, como en el Politécnico María Manuela Castillo, están careciendo de maestros y personal administrativo. Comunitarios de Rancho Viejo La Penda, en la provincia de La Vega, se manifestaron con encendidos de neumáticos, exigiendo el acondicionamiento de 4 kilómetros de caminos vecinales. En estos momentos nos encontramos en la comunidad de Rancho Viejo La Penda, donde comunitarios se han ido en protesta, exigiéndole al gobierno la construcción de 4 kilómetros de carretera. Comunitarios de Rancho Viejo La Penda, provincia de La Vega, protestaron con quemas de neumáticos en reclamo de la reparación de la carretera de 5 kilómetros. Los bloquearon con escombros y neumáticos encendido la carretera que conduce a autopista Duarte, presa de Tavera. La protesta es por la calle, porque la calle está insendible. La calle de nosotros ni los puercos, ni los bueyes, es una calle que es inhumana totalmente. Tenemos 30 años luchando por esta causa. Se le ha llevado carta a la gobernación, al ayuntamiento, a obras públicas, directamente al presidente. O sea que estamos completos, nosotros estamos completos. Solo falta que vengan a resolverlo. Un gran contingente policial se apersonó al lugar de la manifestación de protesta. El tránsito vehicular fue paralizado porque los comunitarios realizaron un cordón humano. Abogados montaron una vigilia en el Palacio de Justicia de Puerto Plata, reclamando que se ha nombrado más personal en el Tribunal Inmobiliario. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, sesional Puerto Plata, Félix Castillo, encabezó una vigilia en la parte frontal del Palacio de Justicia, reclamando que sean nombrados más personal en el Tribunal Inmobiliario. Los togados se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Puerto Plata y denunciaron que el Tribunal Inmobiliario se acumulan expedientes y trabajo. Tenemos más de cuatro años soportando esta situación y los abogados ya están cansados. Nosotros vamos a retomar una lucha constante a partir de hoy hasta que se resuelvan los problemas de la jurisdicción inmobiliaria. Ese es el objetivo. Nosotros estamos solamente iniciando hoy, pero vamos a repetir la próxima semana hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no se encargue de esta jurisdicción que está calamitosa. De manera que el colegio está aquí en pie porque es intolerante de verdad para los abogados de ejercicio aquí en Puerto Plata lo que no sucede en otras ciudades. Nos preguntamos por qué en Puerto Plata y en otras ciudades no. Es inaguantable y nosotros exigimos que se resuelva de una vez y por todas. Para que aquí se implante el respeto al ejercicio profesional de los abogados porque somos una clase importante en la nación dominicana como cualquier otra clase que tenga que ver con el desarrollo social y económico de un país. Mientras que Dina Diloné abogó por que sean ampliadas las salas de audiencias. La información desde Puerto Plata la sirvió Julio César Vargas. Siguiendo con más informaciones la policía en Santiago investiga la muerte de un puertorriqueño asesinado en el municipio de Licea del Medio Santiago. La policía investiga a tres personas con relación a la muerte a tiros del puertorriqueño Joseph John Camacho Acosta alias El Bori en un hecho ocurrido en el negocio Merduza Pizza Bar ubicado en el municipio de Licea del Medio Santiago. El periodista Alejandro García, vocero del Comando Regional Cibao Central, explica que el Bori recibió un disparo en la ceja izquierda con orificio de salida. Oriundo de Puerto Rico, pero residente en un residencial del sector de Gurabo, fue herido en la ceja izquierda con orificio de salida en la región occipital del cráneo de un disparo hecho por un individuo hasta el momento desconocido que huyó del lugar. El informe preliminar de la institución del orden público indica que el disparo fue hecho por una persona hasta el momento desconocida que huyó rápidamente del lugar. La policía científica se trasladó a la escena del crimen y allí recolectó evidencias que son procesadas en estos momentos para poder profundizar las investigaciones. La policía levantó en la escena del crimen varias evidencias que son procesadas para profundizar las investigaciones y poder dar con la captura del prófugo. El cadáver del extranjero fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la ciudad de Santiago para los fines legales correspondientes. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa a los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el cajito. Dominicano, lucha mi hermano, para que la gente sienta tu estilpequisqueñano. Dilectos compatriotas, a nombre de Canal América, a través de Optimum 1014, queremos felicitarle a todos ustedes en el mes de la herencia dominicana. Desde Nueva York, para toda la República Dominicana, les felicitamos. Sigan con Canal América, 1014 de Optimum. Moradores de la comunidad El Cacique del municipio de Moca, en la provincia de Esvallá, protestaron exigiendo al Ministerio de Obras Públicas el acondicionamiento de los principales caminos vecinales de la zona. Cristian Rodríguez con la información. Los habitantes de Cacique, abajo de Moca, hacen un llamado a las autoridades de turno para que le busquen una solución al estado de abandono en que han estado viviendo por décadas. Hace 50 años hemos estado viviendo en estas condiciones. Por favor, le pedimos a las autoridades competentes que hagan algo con nosotros, por la cuenta. Mientras que el director del Distrito Municipal de Monte de la Jagua hace un llamado a la comunidad a tener paciencia, el alcalde Oardín Taveras asegura que el gobierno central y las autoridades están dando los pasos para la construcción de la carretera que conduce al aeropuerto internacional del Cibao. Las quejas son contantes y la gente lo que pregunta que cuándo van a arreglar la carretera. La carretera de Monte de la Jagua tiene un contrato hecho ya para su ejecución. Ahora bien, la gente entiende que la construcción de la carretera es la pavimentación, es la falta. No, para hacer una buena carretera primero hay que hacer los drenajes y en eso que está trabajando. Ahí podemos ver que tenemos todas las piedras donde se está encachando. Ahora pues la lluvia está parada, se continúa de lunes para adelante, pero la obra está marchando. Primero la canalización de las aguas, como es el cacho y con tenis. Luego se va a trabajar en la encuesta que es el problema principal de nosotros. Y luego se va a quitar una carpeta de base para removerla con un material calificado bueno de base. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, resumen Cibao. Siguiendo con más informaciones en esta emisión de su informativo resumen Cibao. La dirección regional del Ministerio de Obras Públicas con asiento en Santiago dejó iniciado los trabajos de reconstrucción y adecuación de la autopista Presidente Joaquín Balaguer con una inversión superior a los 400 millones de pesos. Es una obra que sobrepasa los 450 millones de pesos. Obras como esta vienen a beneficiar a los municipios y distritos que son parte de la provincia de Santiago. La dirección regional de obras públicas y comunicaciones dejó iniciado los trabajos de reconstrucción y adecuación de la autopista Presidente Joaquín Balaguer en Santiago. La obra cuenta con una inversión superior a los 450 millones de pesos, donde serán reparados unos 17.90 kilómetros de longitud, según explicó Alexis Sosa, director regional de obras públicas. Hoy estamos dando inicio, inicio formal porque arrancamos ayer. Esta es una obra importantísima porque conecta a Santiago y todo lo que viene de la parte sur con Puerto Plata y la línea noroeste. Es una vía súper importante y una vía que hace años que no había sido atendida. Son 17.90 kilómetros que serán recapiados en la parte más crítica y repavimentados. Por eso queremos agradecer al ministro de Línea Ascensión la atención especial que ha puesto en las obras de vialidad de la provincia de Santiago. El eficiente trabajo que viene haciendo el arquitecto Alexis Sosa con el seguimiento a todos los trabajos. Este proceso va a ser un poquito tedioso. Esperamos que la comunidad y los transeúntes tengan un chile de tolerancia en los procesos que se van a crear tapones y cooperen con las autoridades de la DGC para que ayudemos a que el tránsito sea más viable en lo que se interviene la vía. Esperamos la cooperación de todos y que podamos disfrutar de una vía en los próximos meses como manda la tránsitabilidad nacional. Gracias al ministro y sobre todo gracias a nuestro presidente por esta gran obra. Que Dios lo bendiga a todos. A la gobernadora Rosa Santos, a Alexis Sosa, a Cuarto de Cibao, por viabilizar la avenida Navarrete-Santiago y también que nos une con Puerto Plata y nos une con la línea Noroeste. Muchas gracias, presidente. Ahora conectamos con uno de nuestros corresponsales en la frontera norte en Dajabón. Allí está César Montesinos. Adelante, César. Muchísimas gracias. Como ustedes acaban de adelantar, continúan reclamando los caminos vecinales que conducen a las comunidades de Aminilla, Baboso y también La Gorra. Sin embargo, también otras comunidades aledañas a esta también reclaman el servicio de agua potable y el tendido eléctrico que llegue hasta esta zona, según expresaron. Las autoridades de Dajabón, que se nos ofreció de que si ganaban, iban a hacer esta carretera y todavía ni siquiera han vuelto. Estamos esperando que el gobierno venga en auxilio de estos caminos, para que se arregle estos caminos, díganse de la gorra a Rincón, partido de la gorra, la gorra a Minilla. Y todos los sectores están en emergencia, con el agua y la comida para el ganado, con la carretera, que es un problema de no acabar, con el tendido eléctrico, con el agua potable. Le hagamos un llamado a obras públicas que vengan y vean lo que está pasando aquí, porque esto solamente ya, por aquí casi nada más pueden caminar animales. Los habitantes de estas comunidades de la provincia de Dajabón esperan una solución a estas problemáticas que vienen afectándolo desde hace un tiempo. Es toda la información que tengo en este momento. Vuelvo con ustedes a los estudios. Siguiendo con más informaciones, miembros del Ejército de la República Dominicana, ubicado en el puesto de chequeo El Tamarindo de la décima brigada, decomisaron en el callejón Gertrudis dos sacos de un vegetal presumiblemente marihuana. La sustancia narcótica era transportada en una motocicleta cuyo conductor emprendió la huida. La motocicleta y la sustancia narcótica fueron trasladadas a la fortaleza Bel Air de Dajabón. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro lorito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaumit Product, tradición de calidad. Este jueves continúa indefinida la situación en todo el continente europeo tras la agudización de la crisis generada por la amenaza de Rusia sobre una intervención armada en Ucrania. Y mientras el gobierno de Estados Unidos advierte sobre las repercusiones de los ataques, las autoridades ucranianas consideran que aún hay un espacio para el entendimiento vía diplomática. La situación sigue siendo tensa, pero está bajo control. La diplomacia sigue rebajando las tensiones. Y se puede ver que algo está sucediendo, pero es demasiado pronto para decir que los problemas están resueltos. Siguen siendo tan graves y lo seguirán siendo durante un tiempo. Merecen toda nuestra atención. El gobierno podría cambiar de opinión y no adoptar la política cero. En Hong Kong, el temor a mayor repunte de las variantes Omicron y Delta del coronavirus provocó temor en la población, quien abarrota los principales establecimientos comerciales en busca de alimentos para un posible encierro. Ayer fue el día más caro y nos quedamos sin stock. La gente todavía quería comprar, quizás menos. Tal vez compran unos 600 gramos en un día normal y ahora solo la mitad. Si la tasa de vacunación, digamos que las primeras dosis alcanzan el 90%, el gobierno podría cambiar de opinión y no adoptar la política cero. Como han intentado manipular las elecciones en todo el mundo. La subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos realizó una visita a Colombia donde anunció el apoyo de su nación al país sudamericano para evitar una posible injerencia internacional en las elecciones presidenciales y legislativas de este año. Resumen internacional, Keren Robles Vamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite.